La película comienza con John Falcon Chapman, ex-Marine, sentado frente a unos vasos de chupito con balas en cada uno. Pronuncia los nombres de sus camaradas caídos y se detiene en un vaso de chupito con dos balas en su interior. Vierte su whisky en el vaso y bebe, antes de mostrar un revólver que tiene cerca. Carga las dos balas en la recámara y lanza su saludo, dispuesto a quitarse la vida. Pero el arma no dispara. Se repite a sí mismo que esta no es su semana para morir. Decide suicidarse lentamente y se dirige a la tienda de la esquina para comprar más muerte en una botella. De repente, dos matones irrumpen en la tienda y ordenan a todo el mundo que baje. Falcon sigue curioseando y el matón embaucado tiene que llamar su atención. Falcon ve otra oportunidad y empieza a instar al hombre a que apunte más alto si desea quitarse la vida. El hombre se queda sin palabras y Falcon, enfadado por su vacilación, acaba con él. El otro hombre intenta atacar, pero Falcon lo derriba con facilidad. A continuación, rebusca en los bolsillos del matón y paga su whisky con el dinero de la caja registradora. Esa noche, Falcon sufre un ataque de estrés postraumático con recuerdos de sus misiones en Oriente Medio. Intenta distraerse con un entrenamiento intenso, pero el trauma es demasiado y acaba haciendo un agujero en la pared. A la mañana siguiente, Falcon es despertado por unos golpes en la puerta e intenta ignorarlos, pero resulta ser su hermana Cindy. Ella le echa la bronca por no recordar que tenía que estar en la ciudad para asistir a una boda y por dejarla tirada en el aeropuerto. Sin embargo, ella le perdona y ambos se abrazan. Más tarde salen a cenar y se ponen al día. Cindy se preocupa por Falcon, que insiste en que está bien. Ella le pregunta por su medicación y él le enseña un frasco, pero Cindy sabe que no es así y coge el frasco, revelando que solo son caramelos de menta. Falcon admite entonces que los medicamentos le debilitan la mente. Le pregunta por su trabajo benéfico en las favelas de Brasil, preocupado por su seguridad, pero Cindy insiste en que está bien, indicando incluso que volverá mañana. A la mañana siguiente, Cindy hace las maletas y se encuentra a Falcon durmiendo en el sofá. Le da un beso de buenas noches y se marcha deseándole lo mejor. En Brasil, dos agentes se disponen a patrullar por el mercado cuando una niña les avisa de un incidente. Los dos agentes se dirigen entonces a la orilla, donde una multitud se reúne en torno al cuerpo golpeado y ensangrentado de Cindy, que resulta estar viva. Cerca de allí, algunos gangsters miran con frialdad. En el consulado de Estados Unidos en Río, el vicecónsul Ridley recibe la visita de los detectives Santo y Carlo. Santo le enseña a Ridley el expediente de Cindy, y este la reconoce al instante. Se pregunta quién lo haría, pero Santo indica que podría ser cualquiera de las favelas. Falcon está en casa cuando recibe una llamada telefónica sobre el impactante ataque a su hermana, y se dirige al instante. De vuelta a Río, los dos agentes reparten refrescos en una reunión en la calle. De repente, se oyen disparos a lo lejos y salen corriendo hacia ellos. Mientras tanto, Santo y Carlo, junto con su equipo, consiguen detener a los sospechosos y encuentran una caja de armas. Los dos agentes llegan tarde, y Santo reconoce a la agente atrapada. La regaña por intentar hacer trabajo social mientras deja que el crimen campe a sus anchas en su jurisdicción. Le advierte de que, debido al ataque de Cindy, él se hará cargo cuando, de repente, lanzan una piedra y se produce un enfrentamiento entre mafiosos y policías armados por todas partes. Al darse cuenta de que le superan en armamento, Santo propone una pelea callejera entre su mejor luchador y el de ellos. Si los gangsters ganan, Santo promete devolverles sus armas y no volver jamás. Los gangsters aceptan, y el mejor luchador de Santo resulta ser Carlo, que con confianza insta al otro oponente a dar un paso al frente. El hombre ataca, pero Carlo parece estar jugando con él. Lo intenta una vez más, pero esta vez, Carlo comienza a golpearle, antes de rematarlo con una mortal patada en la cabeza. Al ver esto, Santo promete ser un visitante habitual de su barrio. Hasta que descubran quién mató a Cindy. Se marcha después de instar a Caterina a que recuerde de qué lado está. Falcon llega a Brasil y se reúne con Ridley, que resulta ser un antiguo marine que sirvió con Falcon. Falcon no pierde el tiempo y se dirige directamente a ver a su hermana. Se queda de piedra al ver a Cindy, irreconocible por las heridas, a duras penas aferrada a la vida. Santo se presenta y promete encontrar a los agresores. Cree que podría tratarse de un robo, e indica que están investigando a delincuentes conocidos. John se niega a descansar y exige que le lleven a donde encontraron a Cindy. Santo conduce a Falcon a través de las favelas, y lo lleva a encontrarse con Caterina. Se produce una explosión, y Falcon coge su pistola y se dispone a entrar en acción. Pero resulta ser el petardeo de un coche. A su alrededor, los gangsters preparan sus armas, pero Santo les dice que se calmen. A continuación, Santo deja a Falcon con Caterina, que lo lleva al lugar donde encontraron a Cindy. Se da cuenta de que el lugar está abierto, y los gangsters merodean cerca, confundidos sobre por qué Caterina no tiene testigos. Ella le dice que es complicado, y le enseña un hospital que pagan los traficantes y cómo cuidan de los residentes, razón por la que nadie habla. Falcon vuelve al hospital para ver a una enfermera asiática dándole a Cindy sus medicinas antes de marcharse. Poco después de instalarse, de repente, Cindy empieza a tener convulsiones. Falcon sale corriendo de la habitación, y hace que el personal la atienda, pero se entera de que no había ninguna enfermera asiática asignada a su habitación. Más tarde, Ridley y Santo se acercan para hablar con Falcon, y confirmar si realmente vio a una enfermera asiática, pero él insiste. Exige entonces que la habitación de Cindy esté protegida a las 24 horas del día, a lo que acceden. Al día siguiente, Falcon vuelve a la escena del crimen, donde ve al mismo grupo de mafiosos cerca. Uno de ellos echa a andar y Falcon va tras él, pidiéndole que se detenga. Le pregunta por Cindy, pero se da cuenta de que el hombre lleva su collar. El hombre se niega a responder, así que Falcon le agarra. Los otros atacan, pero son despachados fácilmente con fuertes golpes. El hombre del collar saca un cuchillo, pero Falcon lo desarma y lo sujeta a punta de cuchillo. Caterina interviene, apunta a Falcon, y le exige que suelte al hombre. Caterina presenta entonces al hombre como Cuca, que trabajaba con Cindy, y cuya hermana también fue asesinada hace unos días. El hombre le enseña a Falcon una foto de su hermana, y Falcon se disculpa por el ataque. El hombre le da a Falcon el cuaderno de Cindy, y Falcon le dice que se quede con el collar. Caterina le habla a Falcon de una serie de niños desaparecidos en las favelas, y el ataque a Cindy podría estar relacionado con ellos. Mientras los dos se alejan en coche, una mujer mira y hace una llamada. Esa noche, Santo y Carlo vigilan unas mejillas y ven llegar a un rico hombre de negocios. Los dos sacan al hombre del coche y empiezan a darle una paliza. Santo le da dinero a la chica y le dice que no vuelva, que si no la detendrá. A continuación, vuelven a meter al hombre en el coche y lo deyan a Lee. Falcon está solo sentado en un bar bebiendo y recibe la cuenta. Se le ocurre una idea y utiliza el papel carbón para revelar la huella de una página arrancada del cuaderno de Cindy, que revela su última cita. Llama al número y oye que contesta un hombre llamado Bruno que le pide una cita. El hombre parece preocupado, pero le da a Falcon un lugar para reunirse con él a la luz del día. Al día siguiente, Falcon se reúne con Bruno, que era su fotógrafo y que lleva escondido desde que se enteró del ataque. Bruno le cuenta a Falcon que Cindy ha empezado a investigar, investigando la desaparición de las jóvenes de la favela. Había concertado una reunión con alguien que podría descubrir la conspiración e hizo que Bruno se escondiera y tomara fotos de la reunión, que entregó a Cindy antes de su ataque. Se niega a dar las copias a Falcon, afirmando que son su seguro, indicando sin saberlo que las fotos están en su bolsillo superior. Antes de marcharse, Falcon finge abrazarle, dándole las gracias por ser amigo de Cindy, y le roba un pendrive. Justo cuando Bruno entra en su coche, éste explota, matándole. Cerca de allí, John ve a la misma enfermera de la habitación de Cindy y la persigue, pero ella salta a un coche que le espera. De repente, una furgoneta de gángster se detiene y abre fuego contra Falcon. Éste coge la pistola de un guardia muerto y devuelve el fuego, alcanzando a dos hombres y haciéndolos retroceder. Falcon lleva el pendrive a Ridley, que descubre al hombre con el que se reunía Cindy. Falcon recuerda los tatuajes de los gángsters que le dispararon, y Ridley piensa que pueden ser Yakuza. Falcon es entonces capaz de descubrir una pista en las fotos, el nombre de un club nocturno cercano, Kronos. Ridley insiste en llevar allí a Falcon para que sea su refuerzo. Falcon llega a la discoteca abarrotada y localiza al hombre con el que se había reunido Cindy, que resulta ser el DJ. Hay guardia cerca, así que Falcon espera hasta que el DJ sale de la cabina y se dirige al baño. Uno de los guardias está vigilando, pero una rápida patada en la cabeza lo derriba sin hacer ruido. Falcon acorrala al hombre en los baños y le enseña una foto de Cindy, pero el hombre se niega a hablar. Falcon le pone boca abajo en un retrete lleno de orina fresca, hasta que finalmente confiesa. Le cuenta a Falcon que se dedica al contrabando, que Cindy lo descubrió y se enfrentó a él por ello, pero que no le hizo daño. Sin embargo, su cliente tenía hombres vigilándola y fue él quien le hizo daño. Le da a Falcon un lugar que pertenece a su cliente y Falcon coge su maletín y se va. Más tarde vemos a Santo informando a su equipo, dándoles las fotos de conocidos criminales implicados en el contrabando de personas y les ordena que los maten a todos sin dudarlo. Falcon y Ridley se dirigen al lugar cuando él abre el maletín para revelar los manifiestos de embarque, pero Ridley señala que los documentos son falsos. Santo y su equipo se llegan a las favelas y empiezan a cazar a los delincuentes, reduciéndolos brutalmente cuando intentan defenderse o escapar. Ridley y Falcon llegan al lugar, que resulta ser un burdel de lujo. Falcon entra solo con el maletín y busca al dueño. Un hombre le ve y llama a la mujer asiática llamada Tomo. Esta ve a Falcon en la barra y ordena a su hombre que se encargue de él. Un guardia viene a llamar a Falcon llevándole a un balcón. Cuando se asoma, se sorprende al ver a unos hombres bajando a unas chicas jóvenes de una furgoneta e incluso ve a la hermana de Cuca. El guardia ataca de repente, pero Falcon lo esquiva y lo mata. Va en su busca y encuentra a las chicas reunidas en una habitación, pero los guardias se detienen y empiezan a buscarle. Los hombres de Santo siguen acribillando a los mafiosos cuando uno de ellos se topa con unos hombres que cargan a las chicas en una furgoneta. Consigue matar a un hombre y someter al otro e informa a Santo de su hallazgo. Santo y Carlos se detienen en el lugar, pero Santo mata de un disparo a la gente, reclama el arma y se la devuelve al gángster. A continuación, se pone directamente en contacto con Tomo, revelando que mató a todas las personas con las que habló Cindy y se dispone a cobrar su pago. De vuelta a la villa, un guardia tropieza con su camarada abatido e informa de la multa a Tomos, que moviliza a todos sus guardias. A continuación, se pone en contacto con su jefe, el líder de la Yakuza, Hiromoto, quien les ordena acabar con Cindy. Hiromoto se pone entonces en contacto con Santo, diciéndole que se encargue de Falcon. Ante Hiromoto está el DJ, que se disculpa por haber perdido los manifiestos de embarque, pero Kirimoto no quiere oír excusas. Se acerca al DJ y saca una katana, alegando su amor por la espada. A continuación, apuñala repentinamente al hombre matándolo, antes de limpiar fríamente su espada. De vuelta a la villa, los guardias alcanzan a Falcon y lo rodean. Uno se acerca demasiado, y él entra en acción y comienza a luchar. Los disparos se comunican a Katarina, que acelera hacia el lugar. Falcon está rodeado, pero con habilidad esquiva múltiples golpes, antes de derribar a los hombres con potentes puñetazos y patadas. Santo y Carlos se acercan, y le apuntan con una pistola, pero Katarina también llega. Falcon les habla de la hermana de Cuca y de las otras chicas, pero la habitación resulta estar vacía. Les muestra los manifiestos de embarque falsificados, y deduce que la Yakuza está intentando embarcar a las chicas. Santo le dice que le entregue el maletín del DJ para que puedan investigar y Falcon accede, confiando en él. Mientras Falcon se marcha, se pregunta cómo sabía Santo quién era el dueno del maletín, y envía a Katarina a ver cómo está su hermana. Katarina se dirigue al hospital. Mientras tanto, Tomoe ya ha llegado y entra en la habitación de Cindy. Va a quitarle el soporte vital. Pero Katarina la mata de un disparo, y luego le dice que ponga las manos en la espalda. Santo y Carlos llevan el maletín a un astillero controlado por la Yakuza, sin saber que llevan a Falcon, que mata a un guardia cercano. Este ve cómo trasladan a las chicas y llama a Ridley, diciéndole que aparezca con refuerzos. Dentro de los muelles, Kirimoto y sus hombres oyen disparos. Los envía a todos a comprobarlo, y saca su katana preparándose para unirse a la lucha. Los hombres empiezan a registrar el edificio en busca de Falcon, que empieza a eliminar a los hombres tras robar una pistola. Se abre camino por el almacén. Evita por los pelos que le disparen. Pero acaba con todos los gangsters. Santo y Carlo le siguen la pista, y comienzan a intercambiar disparos. Sin embargo, Falcon consigue aplastar a Santo bajo unas cajas, pero Carlo le ataca. Los dos hombres parecen igualados, intercambiando golpes parejos y esquivando los golpes del otro. Falcon le alcanza con una oportuna patada cuando Santo también se une a la lucha. Los dos hombres se enfrentan a él, pero Kirimoto también se une al combate con su espada. Rodeado ahora por tres hábiles luchadores, Falcon se concentra y con movimientos refinados lucha contra los hombres. Parecen llevar la ventaja, pero Falcon apuñala a Carlo en el pie antes de romper el esternón de Santo con fuertes golpes. El último luchador capaz es Kirimoto y su katana. Así que Falcon coge dos tubos metálicos para usarlos como porras. Se lanzan al combate, pero ninguno de los dos consigue imponerse con sus golpes, hasta que Kirimoto consigue un tajo, y luego logra apuñalar a Falcon en el estómago con una hoja oculta. Kirimoto se burla entonces de Cindy, pero esto enfada a Falcon, que empieza a golpear a Kirimoto con la porra, rompiéndole múltiples huesos antes de romperle el cuello. A continuación, Falcon coge una pistola, y se coloca junto a Santo, que agoniza. Le da a Falcon la llave de su taquilla, que contiene archivos de todos los que Kirimoto ha sobornado dentro del gobierno. Se arrepiente del rumbo que ha tomado su vida, y Falcon le deja una pistola para que pueda poner fin a las cosas a su manera. Los mafiosos restantes son arrestados, y la hermana de Kuka y las otras chicas son rescatadas. Una semana después, Falcon está sentado junto a la cama de Cindy cuando ésta se despierta, y le mira antes de volver a dormirse. El médico le informa de las heridas que ha sufrido, y de que pasarán años antes de que vuelva a ser la de siempre. Más tarde, Falcon se reúne con Ridley, que le felicita por haber acabado con la red de contrabando. Ridley le ofrece a Falcon un trabajo en el gobierno como forma de conseguir más ayuda para Cindy, y él acepta.